MAPE SPORTS TV Hola que tal, muy buenas noches amigos de Comunique Channel a través del canal 7 de Cablemas Bienvenidos a la primera emisión de A Toro Deporte en su tercera temporada Una realización de tópicos, producciones e información de MAPE SPORTS El día de hoy en esta primera emisión vamos a abordar el tema del fútbol La liga de ascenso y la derrota de los venados del Mérida Fútbol Club ante el Necaxa allá en Aguascalientes También tendremos invitado de lujo nuestro padrino José Barretas Pinzón en la actividad del boxeo Y bueno en el rey de los deportes ya arrancaron los play-offs en las grandes ligas Y de ellos nos va a estar platicando mi compañero en la conducción de esta emisión, Eddie Baeza Bienvenido, buenas noches Eddie Buenas noches Mario, gusto saludarte amigos de A Toro Deporte, gracias por estar con nosotros Bueno pues efectivamente los aficionados al rey de los deportes deben estar felices Porque ya empieza la fiesta de la post-temporada en las grandes ligas Ya tenemos a los ocho invitados Y bueno tendremos también actuación de algunos mexicanos en post-temporada Así que va a estar muy interesante la cobertura que hay que tener acerca de las ligas mayores Y también en estos días está por empezar la Liga Mexicana del Pacífico Así que el rey de los deportes pues en invierno va a estar bastante candente Y tendremos... Eddie pues es un gusto estar aquí con ustedes y también ser el padrino de este su programa Y les platico de lo que viene en mi carrera Después ya estamos firmes con la empresa Max Boxing Ya vamos a firmar un contrato por nuestra siguiente pelea Ya es el 31 de octubre en Inalámbrica en el cual me voy a enfrentar a Cristian Solano Un fuerte peleador del norte que ha peleado con peleadores de la talla de Julio César Chávez El Canelo Álvarez, José Luis Castillo un ex campeón del mundo El campeón nacional Michel Medina Entre varios buenos peleadores de allá del norte Y creo que nos estamos preparando bien, muy fuerte para dar una buena exhibición de boxeo Oye, precisamente Pepe, tu última actividad contra el paul tremendo Rodríguez Ganaste en el siglo XXI Y bueno, demostraste que no solamente hay que hablar en la rueda de prensa Donde él había dicho que te iba a derrotar Sino que la verdadera respuesta se tiene sobre el ring, ¿no? Claro, no, nosotros siempre hemos estado con los pies en la tierra Donde tenemos que hablar, donde tenemos que mostrar quiénes somos y cuánto nos hemos preparado Siempre es en el ring No podemos dar un pronóstico antes de la pelea Porque sabemos que en el boxeo nada está escrito también Llegamos a, podemos llegar muy bien preparados a una pelea Y ahí en el ring es un golpe el que te colocan y pierdes todo Eddie, él nos trae precisamente un cinturón que significa algo importante en tu vida Porque fue de los primeros títulos, primeros fajines que alcanzaste en tu actividad a nivel amateur Tú inicias a los 17 como boxeador amateur, a los 19 brincas al profesionalismo Pero platícanos, ¿dónde alcanzaste, dónde obtuviste este cinturón? Bueno, este cinturón lo tuve en un torneo municipal que organizaba en ese entonces el municipio de la ciudad de Mérida Fue un torneo amateur en el que participaban todos los gimnasios Es el torneo de barrios que se organizaba Y te digo, es algo que representó mucho en mi carrera amateur Porque siempre estaba ahí enfocado, quiero ganar un campeonato Y este fue uno de mis mejores campeonatos Donde yo me preparé en ese momento que era yo amateur Bastante fuerte para poder llegar a ganar el campeonato municipal Es muy probable que así como tú has evolucionado físicamente Y de repente el cinturón evolucionará Y de repente será más grande, tendrá más piedritas Y de repente puede ser de uno de los mundiales Puede ser un cinturón mundial, ¿no? Claro, es en lo que todo boxeador se enfoca siempre en su carrera Es a llegar a ser campeón del mundo Es lo máximo para cualquier boxeador, ¿no? Y tenemos que tener los pies sobre la tierra también Estamos empezando en esto Yo creo que eso es el plan en el que estamos nosotros enfocados Y estamos empezando, ¿no? Haciendo campaña para llegar algún día a ser campeones del mundo Oye Baratas, algo importante, ¿no? Tú eres bien asesorado, bien manejado Platícalos también Digo, para que un boxeador logre sus objetivos Tiene que tener un buen respaldo Y qué mejor manager que traes Claro, así es Es algo que le doy gracias a Dios siempre Que me ha enviado a las personas correctas Para guiarme en este camino, ¿no? Y mi manejador, como ustedes ya saben Es el ex campeón del mundo Empezó Mosca, Buti, Espadas Que me agarró desde los inicios de mi carrera Con quien también estoy muy agradecido Porque gracias a él, al equipo Carlos Espadas También el cachorro Se han dedicado completamente a mí Estoy en el lugar en el que estoy Y también sé las cosas que sé, ¿no? En el boxeo se lo debo más que nada a mi manager A mi entrenador del cachorro, Espadas Y a Dios, ¿no? Y a mi madre que siempre me ha apoyado en esto Ya que hablas de Guti Le mandamos un saludo también Yo le tengo un especial aprecio a Don Guti, Espadas Y bueno, cuéntanos un poquito acerca del peso De repente es un peso al que no estamos muy acostumbrados A ver un profesional yucateco Super welter Es un peso medio, medio alto Generalmente hay yucatecos en mini mosca En pluma, en mosca Pero ya hablar de un peso super welter Estamos hablando de un peso importante Estás cómodo Pesa mucho más un golpe de super welter ¿Cómo te sientes en este peso? Pues la verdad que me he sentido bastante bien Me siento cómodo en este peso Mis inicios fueron de 58 kilos en el amateur Fui evolucionando poco a poco Sí es un peso no muy común Por la genética del yucateco Del yucateco siempre son pesos bajos Pero yo creo que es un peso que llama mucho la atención En todos lugares Y yo le pongo dedicación Y entrega esto Y me preparo cada vez mejor Para dar una buena exhibición de boxeo Oye Pepe, antes de terminar la entrevista El otro día platicando contigo Me comentaste algo que me gustaría que repitieras Tú iniciaste en el boxeo Porque te gustaba fajarte Te gustaban los golpes Pero un día decidiste encauzarte Hacerlo bien Y bueno, pues el resultado es Las victorias que vas alcanzando Claro, yo siempre fui un chavo que no le temía nada Y era hasta cierto punto temerario Y cuando me di cuenta que tenía un potencial El cual explotar Lo utilicé de buena manera Y aquí estoy, mírenme Sigo dedicándome Buscando el éxito día con día Y yo creo que vamos a llegar bastante lejos Con mi equipo de trabajo Guti Espadas El Cachorro Espadas Yo y todos los medios de comunicación La afición Y la empresa Max Boxing Que nos está proyectando bastante bien Y hay mucha gente detrás de esto Y vamos a llegar Pepe, tu récord actual nada más para... Tengo 15 peleas Un empate Y 11 knockouts Perfecto Pues vamos a seguir su... Invicto Invicto Que eso es una extraordinaria marca En la actividad del boxeo Vamos a seguir de cerca A través de todo lo deporte Tus siguientes confrontaciones Y yo creo que Si sigues en ese camino Muy pronto Muy pronto Podrías traer a Yucatán Ese séptimo título De campeonato mundial En la actividad del boxeo Toda la suerte Pepe Muchas gracias Es un gusto haber estado aquí con ustedes Y nada más la... Yo no doy patadita de apadrenamiento Yo doy... Un golpecito ¿No? ¡Evy Barsars! Digo... ¿Yo por qué? Te paso ese privilegio No, no, para nada Es un gusto Muchas gracias